Os voy a explicar qué hacer si te has quemado con el sol estas vacaciones. Lo más importante es evitar la exposición solar en la zona de la quemadura hasta que se resuelva. La siguiente recomendación es que apliquéis o bien crema hidratante o after sun en la zona de la quemadura para ir regenerando la piel poco a poco. Si es una quemadura muy extensa o se aparecen ampollas, consulta con tu dermatólogo para valorar el caso de forma individualizada.